vamos a empezar a preparar la superficie vamos a hacer una pasta de textura con arena necesitamos dos partes de arena una de cola blanca y dos de pintura acrílica esta pasta de textura nos va a servir como imprimación para poder pintar encima de plástico y de vidrio podéis utilizar cualquier tipo de arena arena de playa de construcción de terrario y si no tenéis arena pues bicarbonato yeso cemento tengo este envase de plástico y le voy a quitar la rosca para que parezca más un jarrón y voy a aplicar la pasta de textura si queréis mayor adherencia podéis lijar previamente el plástico vamos a aplicar una capa finita porque la arena tiene mucha textura y además yo estoy utilizando arena de playa de grano grueso esta misma pasta nos sirve también para el vidrio vamos a necesitar una capa una vez esté seca esta primera capa ya podemos decorar con pintura acrílica o pintura latiza voy a utilizar pintura en color rosa vintage y voy a hacer tres tonos mezclando con pintura acrílica en color blanco voy a empezar por el tono más oscuro que sería el tono original del rosa vintage y lo voy a aplicar con una esponjita a toquecitos voy a hacer en el borde de arriba y en el borde de abajo voy a ir dando vueltas cada vez en cada vuelta aplicando un tono más claro así vamos a hacer un degradado y y y Gracias por ver el video. Para acabar de decorar podemos salpicar con pintura, hacer unas gotitas con la técnica que se llama dripping, que consiste en coger un pincel o un cepillo de dientes y darle golpecitos para que vayan cayendo gotitas de pintura. Lo podemos hacer en blanco y también en rosa vintage y así nos queda este efecto como marmoleado. El interior lo podéis dejar tal cual porque es plástico o pintarlo con pintura latiza o utilizar la misma pasta de textura que hemos utilizado antes y luego barnizarlo. Utilizar el fondo tan chulo que hemos creado para hacer decoupage. Aquí tengo un trozo de servilleta y lo voy a pegar con barniz poliuretano. Como la servilleta es muy finita simplemente lo tenemos que aplicar por encima y se va a pegar. Lo que he hecho con la servilleta es quitarle las dos capas blancas y quedarme solo con la capa donde está el dibujo y luego recortarlo con la mano para que tenga el borde irregular y no se note el corte. Recortarlo con la mano como veis se integra perfectamente en la pintura. Para decorar el otro jarrón voy a remojar unas cintas de encaje, le he quitado parte del agua y ahora voy a poner pintura, puede ser pintura acrílica o pintura latiza. Dejamos secar, vamos a pintar el otro jarrón, el que hemos hecho con un frasco de cristal. Vamos a utilizar el mismo tipo de pintura y los mismos tonos. Para hacer el jarrón a juego con el otro vamos también a hacer un degradado de tonos, de más oscuro a más claro. Esta vez voy a decorar con este trocito que me sobró de otro proyecto de papel de arroz, aunque podéis utilizar servilleta de papel perfectamente. Pongo pegamento para decoupage, un trocito por donde voy a empezar a pegar el papel y sitúo el papel y lo centro bien porque luego lo vamos a pegar todo alrededor. Pongo pegamento para decoupage y vamos a ir poniendo pegamento por debajo y por encima porque el papel de arroz es más grueso que la servilleta y necesita más pegamento. Pongamos la parte sobrante porque tanto la servilleta como el papel en seco miden menos que una vez lo estiramos con el pegamento. Pongamos bien que no hayan arrugas y burbujas y dejamos secar. Pues con pegamento voy a pegar las cintas que hemos teñido y también le voy a pegar arriba una cinta hecha con tela de yute claro. Vamos a hacer algunas decoraciones, para ello vamos a necesitar yeso que vamos a mezclar con agua y moldes de silicona. Cuando yo hago alguna manualidad y me sobra yeso lo utilizo para rellenar los moldes y así tengo figuritas de yeso para decorar cuando quiera. Una mezcla espesa para que sea más fácil a la hora de manejarla y la introducimos en los moldes. Cuando seco el yeso podemos pintar. Una vez esté todo seco pues entonces ya podemos hacer nuestra composición con las piezas de yeso. Antes de pegar la flor le he dado una capa de cola blanca diluida con un poco de agua al yute para que quede firme y no se deshilache. Y una vez seco ya he podido pegar la flor. Y ya por último vamos a dar una capa de barniz para proteger. Puede ser barniz poliuretano en cualquier tipo de acabado, brillante, satinado o mate, lo que vosotros elijáis. Juego con los jarrones, vamos a hacer unas flores de tela. Voy a utilizar toallitas húmedas y también papel kraft. Podemos reciclar las toallitas que se nos han secado. Voy a utilizar este tapón que mide unos 5 centímetros y nos va a servir de plantilla. Vamos a hacer círculos tanto del papel kraft como de las toallitas. Con papel kraft vamos a hacer el cáliz y con las toallitas vamos a hacer los pétalos. Para hacer el cáliz vamos a doblar el círculo de papel kraft por la mitad. Luego lo volvemos a doblar por un lateral y otra vez volvemos a doblar. Y ahora le vamos a hacer la forma de una hojita. Con el movimiento clavamos la uña y sacamos la punta. Esto lo que vamos a hacer son unas rositas que mi madre les llamaba rosas de piti mini. Y para ello vamos a necesitar una infusión de frutos rojos, de fresa, de lo que tengáis. Pero tiene que ser de un tono rojizo. Es una infusión bastante cargada, como veis tiene tres sobrecitos. Y vamos a bañar, vamos a sumergir las toallitas. Hay que hacer este paso una vez esté recortado porque así se va a quedar más oscuro el borde. Y el papel kraft lo podemos pintar con pintura clica en color verde. En la misma pintura vamos a pintar las brochetas de madera que nos van a servir de tallo. Una vez esté todo seco vamos a formar las flores. Yo voy a utilizar cola blanca que puede ser para madera, para papel, la que tengáis. Hacemos una línea por la mitad y doblamos. Con esto vamos a hacer la parte de dentro, lo que sería un capullito. Doblamos y luego añadimos pegamento en uno de los lados. Y vamos a asegurarnos que este primer trozo tenga bastante pegamento. Y vamos a ir doblando. Vamos a ir girando hasta completar la parte central de las rositas. Y dejamos secar. Para el resto de pétalos vamos a necesitar cuatro círculos. Los juntamos y hacemos un orificio en medio. No hacemos un orificio muy grande, lo necesario para pasar la brocheta. Dicimos el pétalo y luego con pegamento vamos a pegar este pétalo a la parte de dentro. Vamos a apretar. Yo lo pongo boca abajo y voy apretando para que se pegue todo. Colocamos otro pétalo. Cuanto más abajo pongáis el pegamento, más abierto va a quedar el pétalo. Cuanto más arriba, más cerrado. Así que vosotros decidís cómo queréis la flor, si más cerrada o más abierta. Como veis, voy apretando muy delicadamente porque no quiero que se me deshaga todo. Pero vamos a ir apretando para que se pegue y formé los diferentes pétalos. Esto podéis hacer esta flor más grande, si utilizáis círculos más grandes y también podéis poner más cantidad de círculos. Yo lo quería hacer, eran flores pequeñitas. Y ahora vamos a por el cáliz. Volvemos a marcar, hacemos un orificio en el centro y lo volvemos a pasar por la brocheta. Y le colocamos el pegamento. Tenéis estas rositas de Pitimini, Dan Cookies, que hemos hecho con toallitas húmedas y papel krab y unas brochetas. Las flores son ideales para San Jordi y las voy a utilizar en el jarroncito que tiene las rosas pequeñitas en el papel de arroz. Ahora voy a enseñaros a hacer otras que son más grandes. Vamos a utilizar una sábana antigua y también yute. O también podemos utilizar las toallitas húmedas. Tiene que ser una tela que no se deshilache. Esta vez voy a hacer unos círculos más grandes de 8 centímetros. Estas flores ya las enseñé a hacer en otro vídeo. Vamos a hacer círculos también con el yute y con las toallitas. Estas telas quedan muy bien con esta infusión. Así que todas las voy a introducir para que cojan color. Como os he dicho antes, es mejor introducir la tela cortada porque así el borde queda muchísimo mejor. La toallita me quedó más rosita y la tela de la sábana me quedó más lila. Vamos a hacer los centros de las flores. Vamos a necesitar yute. Como veis, estoy quitando unas hebras de la parte central. Vamos a dejar hebras a los lados, pero vamos a quitar todas las que hay en el centro. Queda algo así. Ponemos pegamento, puede ser silicona caliente, cualquier tipo de pegamento, pero claro, la silicona es más rápido. Y doblamos por la mitad. Y luego esto lo vamos a pegar a un palo de brocheta. Lo que tenemos que hacer es pegarlo a la brocheta. Vamos rodando. Esta tira es bastante larga, así que puede hacer dos centros. Otro centro también muy sencillo, hecho con tela de yute, es cogemos una tira y la pegamos alrededor del palo. Una vez pegado, lo que vamos a hacer es despeluchar el yute quitando las hebras de arriba. Cuando hacemos los centros, pues vamos a colocar los pétalos, como hemos hecho antes. Colocamos pegamento y vamos apretando, dándole la forma hacia abajo. Así queda muchísimo mejor. Utilizando las toallitas. Podéis poner todos los círculos que queráis. Cuanto más círculos, más grande será la flor. Podéis poner todos los círculos que queráis. Para cerrar la flor, voy a ponerle un trocito de yute. Vamos a utilizar el otro tipo de centro y también los círculos que hemos hecho con la sábana. Como veis, el yute que le voy a poner para darle el acabado es del mismo color que el interior. Podéis utilizar el yute que queráis. Y ya podemos acabar de decorar nuestros jarrones. Aquí como veis, están todas las flores que hemos hecho con los centros de yute. Que queda súper bonito. A juego con este jarrón que tiene las flores en la servilleta más grandes. Y aquí podemos ver el conjunto final. Estos dos jarrones que hemos decorado con pasta de textura y en un caso servilleta y en el otro papel de arroz. Y hemos hecho también unas flores reciclando toallitas y una sábana. Espero que os haya gustado muchísimo este tutorial y hayáis aprendido muchas cositas para luego utilizarlas en vuestros proyectos como las flores y la pasta de textura y a decorarlo. Si te ha gustado y quieres colaborar con el canal, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. Lo puedes hacer por Facebook, por WhatsApp, lo que te sea más cómodo. Déjame también un like, así yo sabré que realmente te ha gustado y haré más vídeos como este. Y por supuesto, déjame un bonito comentario que siempre alegra el día. Y si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete. Solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao, chao!